¡Aplausos! 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 Grito de plata, ¿cómo se diría? Bendito sea Dios que sí, sí. La gente es maravillosa, es increíble yo. Lo prefiero comprar y adiós antes demasiado en mi vida el teléfono más se acerca a lo que yo simplemente soñé. ¿Usted debutó acá, en el comunicado? Yo debuté, claro. Sí, aquí fue la primera vez que cante profesionalmente ya como artista porque como aficionada había cantado muchas radios gratis. ¿Cuándo fue eso? Fue en 1963 pero me dejaron en un sándwich. Parece que... ¡Esto es qué es lo que me ha parecido! Te he querido a amor a... Te he querido, te llego a despreciar, y dice... Te he querido a amor a... Te he querido, pero hoy... te llego a despreciar... Resulta que estaba Luis Alberto Martínez, termina y sale corriendo y le digo yo, le digo Lucho, no sé, no sé, que el público lo está pidiendo, me dice, no, no, yo voy a cantar a otro lado, y se fue, y resulta que me tocaba a mí, y después venían los grandes, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer yo si no te canta más? Están todos cristianos, y el animador me presentó, yo no me acuerdo, nadie escuchó mi nombre, nadie, yo no me conocía, entonces yo era chiquitita, ¿qué edad de mi no te? En ese entonces creo que eran 18, 19, 20, no me acuerdo, ya. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida tu amor, tu amor, que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión, si no me quieres me lastimas, si tienes otro amor también, yo no me veré, yo se qu すbenos siendo comida, empecé a cantar, como dicen, en mi país verte yo, no me voy a cantar y canté, en regreso a mi primer disco que estaba pegando, Amar de experiencia, entonces me seguía la galería, la tribuna, me seguía prifiendo, y el público de la galería de repente empezó a aplaudir cuando yo decía Y ya no creo en nadie, me da vista la experiencia, por lo mucho que he sufrido al ver tantas falsedades. Ahí la gente de Arapatea me empieza a reconocer por la canción. Y el público de arriba cuando ve que está en Arapatea, se pone en aplaudita, me revierto toda la situación. Canto después, ¿Quién será? Era un bis. Y después mi pobreza, que era mi éxito, mi pobreza era mi éxito, grande, grande entonces. Cuando canto mi pobreza, ahí estaban todos cantando conmigo, ya enterrados totalmente. Y termino de cantar y me voy. Y cuando voy y salí de los programas, me empujaron y me decían, no cantas otra, como me vas a dejar el público así. Usted siempre tiene sentido, puede ser todo loco, ¿no? Sí, como no, siempre usted tiene un buen sentido de loco. ¿Sí? Y con Ginés somos, como dicen en México, con cuatísima. Iba a conocer la más, plato preferido. ¿Que me guste a mí? Sí. Cháquica. ¿Sí? Sí, fíjate. ¿Con el hueito arriba? ¿El hueito frito? No, 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 no me gustan mucho los huevos. Además que los huevos te suben en el coletero, las siguen y los huevos. ¿El color preferido? El color preferido este que tengo, como esto, rojo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Música Una canción preferida, la canción que canta Rafael, que dice, está dedicada a la Virgen. Y cuando se ha contado con Rafael, Rafael hizo una partida así, porque en México nos hemos encontrado, y yo iba a ver a sus recitales, la cuarta vez que estuvo, fui a verlo a cantar, aparte en la televisión, a verlo en vivo, es un señor. Una ciudad que le guste, ciudad que me guste, mira, me gustó, me gustó mucho Frankfurt en Alemania, me gustó mucho Yamaha. Y gente tan linda que conocía ya también, me gustó mucho Nueva York también. Bueno y me gusta mi ciudad San Felipe, me gusta Santiago, la capital de mi país. ¿Y el primer pololo, cómo se llamaba? No, no hubo primer pololo, hubo uno solo y me casé. ¿A tiro? Claro. ¿Sí? Mesa yo sí encuentro. ¿Sí? Es que era media mesa yo, pues me pillaron volando abajo. Si volviera a hacerlo, ¿sería a cantar nuevamente? Sería lo mismo, sí, con todo lo que he vivido, con las alegrías, con las penas, con todo lo que he pasado. ¿Y en los colegios era buena alumna? Pésima, porque siempre andaba haciendo lío, a veces que las chiquillas jugaran conmigo y andaba inventando cosas, era líder. O sea, siempre andaba yo a la cabeza de todas, haciendo alboroto, entonces las profesoras no me darían mucho. Pésima, porque siempre andaba. Como hiciste por mí. Gracias, amor. Muchas gracias. Por el lado de la madre, mi señor, amor. Muchas gracias. Gracias, amor. Muchas gracias. Es algo que es motivo de espanto, porque no salió de blanco. Esa verdad es que es la gloria y que es una historia en tu corazón. Es algo que me dijo, yo voy a conseguir, te cantar conmigo. Música Ay, odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida de imprevencia, odio quiero más que indiferencia, odio mejor que menos que el olvido. Yo le quiero dar las gracias, felicitarla porque de verdad es una palabra que se usa mucho en el humor de este crack, crack de crack, súper extraño, serio. Muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias, este teatro para mí es mi casa, aquí me siento en mi casa yo, porque aquí nací artísticamente, el dueño anterior que era don Enrique Venturino me dijo todavía, antes de salir a cantar me dijo, niña me dijo, tú vas a cantar ahora, sí le dijo, vas a debutar acá, me dijo, si aquí en este teatro es difícil, me dijo, olvídate de cantar y andate a San Felipe y tranquilita, me dijo, pero si te aplaudan, me dijo, te vas para arriba, vas a ser muy famosa. Usted dijo de cuando empezó, nunca pensé que iba a tener 50 años en la historia. Sí, nunca pensé que iba a llegar a 50 años en la historia, pensé que me podía morir, pensé que podía el público olvidarse de mí, que la gente podía dejar de quererme, pero nunca me ha dejado de tener eso lo más lindo. Lo que no me canso de agradecer, de bendecir, muchísimas gracias a todo el público, bendiciones para todo, gracias por este momento. Gracias Teatro Cabo Policán, te amo. Chao. Chao. ¿Qué significa Malmena Lizarro, la música chilena? Una mujer que ha dado muestras profesionales extraordinarias, un espejito donde mirarse, de profesionalismo sin límite, dedicada a esto con pasión, con diámbito, con alegría, una mujer realmente incomparable, incomparable como para seguirse. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Dice, sin culpa es tu diánsula y claro es que mi corazón te da. Media, lejos, lejos a la granja. Extraordinaria, y un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir para todos los artistas, tanto mujeres. ¿Cariño Malo, alguno de los grandes temas? Eso, lo que tú le pongas a ella. ¿Quiere iría a la palmenia ahí? Te quiero, te quiero y te admiro Chao palmenia Gracias Porque alguien te caí, mi amado Si, sea de por tu creí Porque aún no sabes cuánto he llorado Con el sol sin ser al confesar Que quiero caí, mi amado Si, de por tu creí Que lo pago es tu ser Es mi amado Si, tu luz la fuiste ayer Si me fingiste ayer Amor que te quede Perfecto por favor Amor que te quede No es lo que hice Si, tu luz la fuiste ayer Y me fingiste ayer Amor que te quede ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!